Cuando yo era joven y trabajaba en esta incipiente actividad, me preguntaban qué diferencia había entre la industria del limón y la industria azucarera y yo decía la industria del limón habla en inglés y lo que quería decir en realidad era que el contacto con el exterior a la actividad la diferenciaba brutalmente porque la calle de azúcar era netamente mercado interno. Somos cuidadosos en cuanto que producimos un alimento que en algunos casos está procesado industrialmente y en otros casos viene de un proceso y se vende como fruta fresca y esto exige una trazabilidad de buenas prácticas, una trazabilidad de no contaminación, pero además los compradores nos imponen ciertas certificaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con el impacto ambiental, con el trato de la gente, la certificación de sede, es decir, todas aquellas certificaciones que la han hecho crecer al clúster limonero, porque esto impacta en todos los segmentos, en una calidad de producción distinta a la que estamos habituados. En las mesas institucionales, lo que originalmente era la Asociación Tucumana de Situs, que nos contenía a todos los actores, que es una asociación que nace allá por dos años, hace 40 años, la Asociación Tucumana de Situs, desde hace dos años ya se integró como Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, donde se suma Salta y Jujuy también como productores, porque hay desarrollo limonero, desarrollo de naranja muy importante, que están de acuerdo o en comunión, digamos, con la actividad que se hace aquí en Tucumán. Argentino Lemon está bien, Argentino Lemon es una empresa familiar, joven, ha sabido incorporar tecnología, ha sabido incorporar técnicos, ha sabido estructurarse para afrontar los desafíos que tenía y aprovechó las oportunidades para crecer y para ser hoy día la tercera o la cuarta de la actividad. Argentino Lemon tiene el 10% más o menos, según la campaña, de la actividad, producimos el 10% del total de la fruta que se produce en Tucumán, industrializamos el 10% del total de la fruta que se industrializa en la Argentina, exportamos el 10% y cuando digo más o menos puede haber un año que tenga el 9 o que tenga el 11, pero digamos, participamos en el 10% con el 10% de la actividad y eso marca la envergadura que toma una empresa joven. No tenemos una estructura grande, estamos estructurados bien y siempre pensamos que los momentos de éxito no tienen que hacernos olvidar o que pueden venir momentos más difíciles porque en definitiva es mercado. Bueno, en primer lugar, la primera ocupación inmediata, urgente que hoy día nos convoca es la situación que tenemos hoy día en Limón. La actividad limonera ha crecido en todo el mundo, hay muchas más plantaciones o producciones, se ha crecido vertiginosamente en plantaciones. La producción de Turquía, la producción de España, la producción de Argentina, la producción sudafricana han crecido. Y desde la lectura nuestra, el mercado no ha crecido al mismo ritmo. Aún cuando vemos, bueno, ya hemos hecho la apertura a India, bueno, ya hemos hecho la apertura a Vietnam, bueno, estamos trabajando en la apertura con China, son procesos que demandan tiempo y que no dependen del agricultor de poner una planta y a los tres años cosechar o a los cuatro o a los cinco. Depende de otros tiempos. Entonces, en la medida que los mercados no crezcan, vamos a sufrir lo que está pasando hoy día. Una crisis, digamos, de excedentes de producción a nivel mundial por mercados que no los están tomando. Yo creo que China es un paso que debemos darlo. Está en manos hoy día de nuestros negociadores, de lo que es Cancillería en ese nivel, actúa el Senasa. Nosotros desde las instituciones siempre ponemos la necesidad de que se siga trabajando. Los gobiernos cambian, los funcionarios son diferentes, pero seguimos nosotros en la misma orientación. Así se logró India, así se logró Vietnam y así se logró Estados Unidos, donde sí estamos enviando productos desde el año pasado, después de haber estado impedido de hacerlo desde el fin de año. Sí, esto digamos es... ¿Es contraestación o...? Es contraestación. En el hemisferio sur, los grandes actores, Tucumán o Argentina, si queramos, y Sudáfrica. Son los grandes actores, digamos, los grandes proveedores del mundo. Pero todo el Mediterráneo, que es el hemisferio norte, está con muy buenas producciones de cítrico, ¿no? Y con mano de obra muy barata si uno ve el norte de África. Claro. ¿Turquía es un centro? Turquía tiene otra situación porque está un poquito más arriba, pero digamos, el norte de África, lo que es Marruecos, toda la zona de Túnez, toda esa zona, tiene actitud cítricola también. Sí. Ellos apuntan más a la naranja porque es un producto de más fácil comercialización, de más alto consumo, más masivo. Pero el limón está mostrando algunos desarrollos importantes. De hecho, Sudáfrica creció en sus exportaciones casi el 130% en los últimos cinco años. Sí. Nosotros solemos decir, escuchenos, que nosotros tenemos mucho que compartir acá, pero la actividad nuestra siempre ha preferido conversar con el gobierno en las necesidades que el gobierno tiene que desarrollar. Si no, toda la otra parte la hemos hecho desde lo privado. ¡Gracias!